Es absolutamente banal esos comentarios que estoy leyendo en el chat. Ah, pues ya trabajas en fórmula, ya te llegaron al precio. Parece que no están entendiendo la gravedad del asunto aquí. El único periodista que ha añadido en México a Ciro Gómez Leiva. Son muchísimos, y no desde ahorita, sino desde hace demasiado tiempo, exiliados, asesinados, amenazados. No voy a ponerme a decir nombres de compañeros y de conocidos porque nos podemos llevar la hora completa. Pero una situación nada más de preferencias o de ideologías políticas o de simpatías o antipatías es absolutamente miope. Y entonces distrae de donde tendría que ser la tensión de un gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar a los periodistas el libre ejercicio de cumplimiento de su deber y de una sociedad que nada abona al centralizarse en que esto suceda. No más, no más para terminar esto. Si estoy enojado, pues claro que estoy enojado. ¿Cómo no vamos a estar enojados si nos están atacando?